Hola gente de Youtube aquí les traigo el Cap 2 de Izuku el nuevo Max Estel buenos antes de. Empezar les diré que no habrá música en los vídeos ya que Youtube me tiene hasta los huevos. Créanme me tiene hasta los huevos bueno no habrá música en los vídeos desde ahora. Pero eso no evitará que les dé un saludo a estas personas les mando un saludo Ricardo. Domínguez, Joseph y Barra, SCP Alastor, Darademon recuerda si quieres un saludo pídelo en los comentarios. Sin nada más que empecemos vemos a Izuku delante del director Nezu y Izuku se miraban mutuamente eso fue hacia hasta que Nezu habló Nezu. Y bueno pensó mi propuesta Izuku. Estaba por rechazarla pero Estel le habló Estel. Espera Izuku no lo rechaces es una oportunidad para ser un héroe Izuku. Pero Estel prefiero ser un vigilante que un héroe. Estel, si pero si somos un vigilante tendremos los héroes hasta la médula Izuku. No puedo argumentar nada ante esa lógica dijo Izuku para suspirar y hablarle Nezu y Izuku. Muy bien. Aceptó ir a la Banezu con una sonrisa. Claro vaya a la UA el sábado a las 12 pm para. Poder hablar sobre meterlo a la UA Izuku solo asintió con la cabeza para ponerse su traje. Vuelo e irse volando a su casa. Llegó el sábado Izuku se puso su. Traje turbo vuelo y se fue volando hasta que llegó a las puertas de UA aún con su traje. Puesto o sea el traje base entró estuvo buscado la dirección durante un buen rato hasta que. Por fin lo encontró y entró donde estaban todos los héroes profesionales Izuku camino bajo. La mirada de todos los héroes que lo miraban con una mirada sería Nezu con una sonrisa. Bien. Podemos empezar Izuku. Si Nezu. Bien pero si va a hacer estudiante de UA tiene que quitarse el traje Izuku. N no quiero dijo en un tono serio Nezu. Por favor chico quítate el traje. Izuku. Ok dijo para que de su pecho salió que para los héroes era un robot esterel. Hola. Nezu algo sorprendido. Hola me llamo Nezu y soy el director de la UA esterel. Hola me. Llamo Estel y él es mi humano Max Nezu. Ese es su nombre real dijo con curioso esterel. No ese. Un apodo que yo le puse Nezu. Ok pero por qué no se quitó su traje. Cabe decir que. Izuku no se quitó su traje estel algo molesto. Bueno eso es debido a que él sufrió mucho. Debido a unas personas que le hicieron mucho daño a Max dijo mientras veía de manera. Discreta a Olmig Nezu. Ok en deabor. Tengo una pregunta esterel. Si cual en deabor. Ese. Traje que usa el señalando a Izuku le da sus habilidades y formas todos los héroes. Profesionales y Nezu se le quedaron viendo a Izuku esterel. En parte si pero en parte no. Nezu. O sea como esterel. Bueno este chico tocando el hombro a Izuku si tiene un poder superior. A cualquier Kirk básicamente supera a cualquier persona con Kirk en deabor en su. Mente. Jejejeje si hago que él tenga un hijo con Shota o Fuyumi jejeje los nietos más. Poderosos todos estaban sorprendidos por lo dicho por estel Nezu. Bueno dejando ese tema de. Lado bueno señor estel esterel. Solo llámame estel por favor no me gustan lo elegante nezu. Oh. Ok pero tengo una pregunta esterel. Si cual Nezu. Que es lo que eres esterel. Bueno yo soy un. Ultralink nezu. Ultralink. Que es un ultralink dijo confundido esterel. Los ultralinks somos. Seres que somos creados por un sujeto llamado maquino para gobernar planetas con él. Propósito de conquistar y expandir Nezu. Así que eres algo así como un alienígena dijo un. Poco asustado igual que todos en la sala esterel. En parte si pero yo me rebelé contra maquino. Ya que yo por decir recapacite y vi el daño que nosotros los ultralinks le hacíamos al. Universo Nezu. Ok pero le puedo hacer una pregunta pregunto en un tono serio algo que. Esterel noto y también se puso serio igual que Izuku pero no se noto por su casco. Esterel. Claro dime dijo con un tono serio Nezu. Quien es ese tal maquino esterel se puso algo. Tenso pero se recompuso para luego decir. Maquino es un ser fusionado con un ultralink que. Quiere conquistar el universo Nezu y todos los héroes estaban asustados por lo dicho de. Esterel pero también dijo algo que asustó aún más a los presentes esterel. Maquino llegará a la. Tierra para dominarla. Todos los héroes estaban asustados por. Lo dicho por esterel todos menos Izuku ya que el sabía que maquino llegará a la tierra para. Dominarla o lo que sea para que maquino haga con los planetas Nezu. Por favor esterel dime que. Es una broma para asustarnos esterel. Eso me gustaría pero no maquino algún día vendrá a. Tierra para dominarla. Todos estaban asustados por lo dicho de estelaz y fue hasta que. Habló en deabor en deabor. Ja 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 que venga ese tal maquino si el viene lo derrotaremos muy. Fácil Olmig, Nezu, Aizawa, Gran Torino etc. Estaban sorprendidos por lo dicho del. Flamitas andante pero Izuku y Esterel estaban enojados ya que subestimaba a maquino a Zifue. Hasta que Izuku habló Izuku. Hey tu maldita antorcha andante gritó Izuku llamándola. Atención de todos. Ahora mismo todos estaban viendo a Izuku a Zifue hasta que Izuku. Habló. No debemos subestimar a maquino el domino muchos planetas además él tiene un ejército. De ultralinks además si uno de ellos se funciona con uno de ustedes el ultralink tomará. Control de ustedes y los usará en nuestra contra todos. Estaban tensos por lo dicho de. Izuku Nezu. Pues señor Estel cuando tiempo tenemos para la llegada de maquino Estel. No lo sé. Puede que días, semanas, meses, años, décadas, siglos no lo sé con certeza pero llegará pero. Mientras él llega posiblemente Max y yo estemos por ahí comiendo jugando videojuegos o algo parecido dijo con un tono despreocupado todos cayeron de espaldas de manera cómica. Nezu recomponiéndose. Bueno dejando ese tema de lado y joven Max puede quitarse el traje. Por favor Izuku solo suspiró para luego decir Izuku. Ok dijo para que luego apareciera. Una leve luz celeste que iluminó a Izuku para que todos vieran a un chico y peli verde de. Unos 15 años con 8 pecas 4 en cada lado y con un una musculatura algo notable no era. Exageradamente pero si era notable que entraba y mucho la ropa de Izuku era la de su. Izuku. Estado civil pero su chaqueta en vez de ser azul era verde Olmiget cuando vio a Izuku. Trató de abrazarlo pero Izuku lo esquivó Olmiget. Hijo yo Izuku. No quiero que me llames. Hijo no eres mi padre Olmiget. Hijo por favor regresa tu madre y tu hermana te esperan. Izuku. Yo no tengo padre y madre solo a mi hermana Izuminezu. Olmiget ese es tu hijo el. Que desapareció hace tiempo Izuku. Veo que no les contaste bueno no me interesa contarles ah si que les diré. Ahí Izuku les contó todo lo que sufrió por parte de sus. Padre como ellos lo maltrataron lo golpeaban y cuando Olmiget lo abandonó después de. Darle una golpiza todos estaban enojados con Olmiget pero Gran Torino estaba. Decepcionado de Olmiget Gran Torino. Olmiget estoy decepcionado no lo vi venir de ti si. Nana estaría aquí estaría decepcionada de ti si no fueras el símbolo de la paz. Paz ya te quitaría el uanforo lo mejor aún nunca te hubiera dado el uanforo. Dijo enojado y griega decepcionado de su alumno. Todos estaban viendo mal a Olmiget a su fue hasta que. Midmig, MT Lady, Mirko y Rishukyu se fueron donde Olmiget para luego cada una darle una. Fuerte cachetada que se escuchó por todo Japón mientras todos los presentes estaban. Temblando ya que hasta ellos sintieron la fuerte cachetada. Fue hasta que Izuku habló Izuku. Chicos dijo mirando a los hombres que estaban en la oficina de Nezu. Todos los hombres pusieron su atención en Izuku Izuku. Recuerden nunca hacer enojar a estas mujeres o cualquier mujer dijo temblando de miedo. Todos los hombres asintieron rápidamente con un. Miedo que ni el dios de la destrucción puede. Arolmiget. Aucheso dolió dijo bastante. Dolido ya que le ardía la cara básicamente la parte derecha de la cara que tenía una marca. De la mano de cada uno Midniget. Y te mereces más además mereces que te demos con más. Fuerza MT Lady. Como pudiste hacerle eso a tu hijo Mirko. No mereces que te llame héroe. Ryukyu. Eres una vergüenza para los héroes profesionales Nezu. Bueno dejando ese tema de. Lado joven Izuku en un mes serán los exámenes de admisión de la UA y le quería preguntar. Izuku. Si cual Nezu. Quiere entrar por recomendación Izuku. No n gracias todos e. Sorprendieron por lo dicho por Izuku Nezu. O porque dijo sorprendió Izuku. Si voy a hacer un. Héroe quiero serlo por mi propio esfuerzo dijo determinado esa determinación y hizo que. Los héroes se pusieran felices y hizo sonrojar a Midniget. MT Lady. Mirko y Ryukyu. Nezu. Bueno muchas gracias por la información se puede retirar Izuku. Gracias vamonos Estel. Dijo para que se fuera de la UA con Estela. Atrás de él. Mes después vemos a Izuku saliendo de su apartamento para ir al examen de admisión de la UA. Izuku tomó su forma modo turbobuelo para ir a las puertas de la UA al llegar. Aterrizó normal cuando los estudiantes lo vieron muchos tenían diferentes reacciones por. Parte de algunos hombres lo miraban con admiración y respeto y otros con celos ya que. Todas las mujeres gritaron al verlo diciendo mujer uno. Mira es el héroe Max Estel nota. Si. Se preguntan por qué héroe verán mucha gente admira mucho a Izuku tanto lo admiran y lo. Consideran como un héroe además la gente hace mercancía de él más que los héroes dirán por. Que eso bueno el salva a la gente de incendios, explosiones, incluso trabaja con los héroes. Para derrotar villanos salvar gente etc. A fin de nota mujer 2. Si es genial en unos momentos Izuku se quitó su traje mostrando su cara mujer 3. Mira que guapo mujer 4. Si se. Nota que hace ejercicio hombre. Mira es Max Estel es genial hombre 2. Si el salva gente sin. Pedir nada a cambio es increíble y es muy varónil hombre 3. Si pero se va a quedar con la. Chicas dijo con celos hombre 4. Si tiene razón mira como las chicas se le quedan viendo. Que envidia Izuku solo entró junto a todos los alumnos el se sentó al lado de la puerta. Después de todo de las reglas de present me casta que un chico pelimorado interrumpió a present me que dijo chico pelimorado. Disculpe present me que usted mencionó 3 robots y aquí. En el folleto dice que son 4 robots si es una equivocación deben sentirse avergonzados por. Ser la academia de héroes más prodigiosa y tu señalando a Izuku que hace un villano como. Tu no debe presentar el examen de admisión de la UA cabe resaltar que el chico pelimorado. Vio cuando Izuku se quitó su traje Izuku algo fastidiado Izuku. Mira amigo yo soy un anti. Héroe además agradece que salve a tu hermano Irida Tenya hermano de héroe ingenium y si. Preguntas como se que se que eres hermano de ingenium es porque en primera lo salve de un. Villano y segundo es mi amigo así que por favor no interrumpa a present me que iba. Hablar sobre el cuarto robot present me que muchas gracias joven Izuku y respondiendo tu. Pregunta el cuarto robot solo es un obstáculo después de lo que dijo present me que Izuku. Hizo el examen cuando terminó se fue a la zona de una de las ciudades falsas para hacerla. Prueba de los villanos bajo la miradas de todos pero sobre todo de una chica peli. Ceniza, una peli dorada y una peli verde que tenían un solo pensamiento y Izuku. Izuku se estaba preparando para el examen del villano mientras una peli. Verde lo veía mientras pensaba pensamientos de Izumi. Oni-chan eres tú dijo mientras se. Acercaba a Izuku hasta que Irida le toca el hombro a Izumi y luego le dijo Irida. No moleste a ese chico se está preparando. Izumi y Melissa iban a hablar pero fue interrumpida por present. Mik present Mik. Está en el listo empiece en dijo para que la gran puerta se abra Izuku. Tomó su forma turbo velocidad y se fue corriendo a una gran velocidad mientras destruía a un robot. Tres puntos bajo la mirada de todos que estaban confundidos estaban hacia hasta que. Present Mik habló present Mik. Que esperan dense prisa o ese chico se robara todos sus. Puntos en ese momento todos salieron corriendo para obtener puntos. Había pasado un rato y griega Izuku tenía unos 150 puntos mientras los profesores los veían Nezu. Vaya la cosecha de esta. Año es increíble vaya el joven Izuku. Tiene 150 puntos es asombroso será un gran héroe. Mik. Ese es mi hijo dijo con un tono orgulloso todos se quedaron viendo a Olmigr con. Una mirada enojada Nezu. El ya no es tu hijo Olmigr. Olmigr solo se entristeció por lo. Dicho de Nezu Izuku destruyó un robot de tres puntos Izuku. A con ese son 160 puntos dijo. Para que él sintiera un gran temblor y escuchara un estudiante decir ya es el cero puntos. Corran por su vida Izuku estaba a punto de irse pero escuchó el grito de dos chicas el boteo. Y vio a su hermana y vio una chica pelicastaña que era Uraraka y Melissa y uso poder. Turbo velocidad para sacar a Izumi y Uraraka para llevarlas a un lugar seguro cuando las. Dejo en un lugar él tomó su modo turbo vuelo para volar muy alto cuando. Llegó a la cabeza. Del cero puntos él tomó su modo turbo fuerza y le dio un fuerte golpe a la cabeza que se. La destrozó eso sorprendió a todos por la fuerza de Izuku. Izuku estaba cayendo pero él. Usando su poder turbo fuerza aterrizó un poco pesado pero logró resistir todos estaban. Sorprendidos pero fueron interrumpidos por el grito de present mic present mic. Se acabó él. Tiempo dijo a un sorprendido Izuku se quitó su traje teniendo la clásica ropa de Maxi C. Fue a su casa una semana después le llegó una carta con el sello de Uai Izuku abrió la. Carta y vio al director Nezu diciendo que le dijo que obtuvo 100% en el examen y 160. Puntos de Villano Ben Joven Izuku a tu escuela de héroes fin del cab 2 gente de que me. Tarde mucho pero fue tanto como tareas con por falta de ideas pero tranquilos. La. Próxima vez se trataré de subir más seguido.